de la liga femenina, el ovni el árbitro dice que ya no hay más, se acabó y es campeón el equipo de Lecruz así es como viste esta gran final y ahorita vamos a pasar a a la premiación así es, así es, no, me pareció que fue un gran partido wey al final de Lecruz fue un gran partido me parece que sí, más decantado de un lado de Lecruz fue prácticamente todo el partido superior al equipo de Kalax el gol con ese Kalax por tuito, un buen gol, un buen camisazo de Erika, la número 22 pero bueno, al final de cuentas recompuso el equipo de Lecruz empezó un poco dormido recompone y bueno, se va el equipo se va el equipo de Lecruz con la victoria en este partido así es, felicidades es el nuevo campeón vamos con Eder vamos a hacer las entrevistas acércate por aquí estamos en vivo Eder ¿cómo estás Eder? es un gustazo como siempre saludarse Eder ¿puedes acercarte? yo ahorita está el grupo de Lecruz gol de regaderas lo platicamos a medio tiempo se pone nervioso el equipo de Lecruz pero conforme pasan los minutos recuperan con esa calidad con ese talento que nos distingue y son los campeones así es un trabajo en equipo que nos llevó a lograr este campeonato a través de varias jornadas que pues estuvimos peleando batallando ahora sí disciplina porque ahora y sobre todo ¿quién se pasó de lanza? a ver muy bien me bloquean me bloquean a Sara por favor del próximo torneo se pasaron de lanza neta que se pasaron pero bueno Eder es parte del show yo lo pienso por el micrófono no por nosotros no estamos acostumbrados lo ganaste y obviamente estás feliz ahora a disfrutar con las chicas así es a disfrutar con esa jornada pues esa va a ser el esfuerzo de cada una de ellas y de la gran ayuda del director técnico de Manu que si bien si cada una de las chicas no hubiera sido posible este campeonato felicidades Eder Manu ¿se llama Manu? Manuel ven Manu ven Manu claro que sí cómo no si es el entrenador es auxiliar director técnico ¿cómo estás Manu? ¿cómo te sientes después del triunfo? le tenía que tocar le tenía que tocar ¿qué tal? ya ya ¿qué tal? muy bien contento porque pues se sabía lo que se quería creo que muy merecido por ellas sacrificaron mucho creo que hubieron sábado que ellas solas pudieron manejar el equipo también la verdad que ellas hicieron todo vieron que el partido también estuvo parejo el otro rival también fue mucho mérito para llegar y creo que fue un buen partido nosotros vemos a un decruz campeón de repente lo que se trabaja lo que se dice detrás del equipo no lo podemos ver mucho esfuerzo mucho sacrificio y tienen el resultado sí claro como todo equipo creo que todo torneo o todo conjunto que se hace es para ganar para aportar cada una de ellas hizo su aportación con Brañito de Arena y creo que hoy pues es el resultado de todo eso cada una de ellas aportó para el lugar de la futura Manuel felicidades felicidades a los campeones no el campeonato es de ellas y que bueno que la gente le haya gustado el partido felicidades ahí estamos con Manuel el técnico del equipo por aquí está el equipo Nash ve Nash ve Nash como no Nash vaqueiro una amiga querida y para mí para mí una histórica del deporte amateur popular van a pasar los años van a pasar las generaciones y siempre te vamos a recordar y hoy Nash hacen un buen trabajo y de nuevo un campeonato más Nash y vaqueiro un campeonato más que tal que tal como está como te sientes bueno me siento muy contenta gracias a Dios se me dio este campeonato desde el torneo anterior lo veníamos recibiendo siempre nos quedamos alantados con la la última ¿no? pero pues realmente para que todos son un excelente de Ragnar y ya 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 felicidades Nash muchas gracias felicidades a todas las chicas felicidades chicas felicidades buen partido de todas ustedes y creo que dio resultados aquí está el equipo amigos campeón ahora sí vamos a la premiación vamos a la ceremonia de premiación vamos a la ¡Gracias! 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 Las perdí ¡Gracias! Bien amigos, ¡vamos a... ... ... ... ... ... Bien, damas y caballeros, vamos a llevar a cabo la ceremonia de apremiación para que no nos gane la vuelta. Agradecer a todos los presidentes, al público en general que vino a presenciar el juego de final. Agradecer a todos los presidentes, al público en general que vino a presenciar el juego de final. Agradecer a todos los presidentes, al público en general que vino a presenciar el juego de final. Agradecer a todos los presidentes, al público en general que vino a presenciar el juego de final. Agradecer a todos los presidentes, al público en general que vino a presenciar el juego de final. Agradecer a todos los presidentes, al público en general que vino a presenciar el juego de final. Agradecer a todos los presidentes, al público en general que vino a presenciar el juego de final. Y le cedemos la palabra a la señora Liza López Luján. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias. Estoy de verdad muy contenta porque ahora vamos mejorando el bien de nosotros. Licenciado, quiero decir unas palabras que usted me dijo el día que se estaba mostrando en la televisión. Enrique, existir, 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 nunca vamos con el bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Y vamos a aplaudir, que se escuchen fuerte, las palmas de la gente. Gran promotora deportiva, encantada de poder estar. La verdad que voy a ser muy breve, porque sé que queremos celebrar. Quiero hablarles a todas y a todos, en especial a las que participaron en este gran torneo. Decirles que lo hermoso en el deporte es que nos da segundas oportunidades, terceras oportunidades. Y de hace ratito veía al segundo lugar y veía lágrimas. Esas lágrimas que se sienten, que son de corazón y es válido en el deporte. Pero tienen una gran oportunidad para que en el siguiente torneo vayan y le arrebaten el primer lugar al primer lugar. Así que vamos a dar un buen aplauso a las superadoras de este domingo, que se escuchen las palmas, porque animaban con el rostro, defienden y les doy para la derrota. Y por supuesto, pues a las campeones, ¿no? Que todo esfuerzo, todo esfuerzo tiene su recompensa y ustedes son las lindas campeonas de este torneo. De todas y todos los que participan en este deporte. Quiero decirles que es una realidad, no es un discurso trillado, ni es un discurso político. Hoy en Benito Juárez, el deporte es prioritario. El gobierno ha entendido que el deporte es el que hace que se reconstruya el quequido social. Lo escuchamos muchas veces en políticos, que se escucha inclusive rembombante el tema de la reconstrucción del quequido social. Pero se hace a través de esto, de hacer deporte, de hacer familia, de hacer comunidad. Y le estamos metiendo muchas vacas. Venimos de la región 227, una nueva unidad deportiva. Fuimos a hacer una caravana deportiva, a llevar diferentes disciplinas. No solamente de fútbol, de básquetbol, de voleibol, que es lo más conocido. Sino otro tipo de disciplinas y fuimos a regalar inclusive becas para los niños. Mañana a las 8 de la mañana vamos a estar en la región 228. Haciendo una inversión de más de 800 mil pesos para reestructurar y reconstruir esta unidad deportiva donde está la manita en la 228. Va a ser toda la semana. Hace 15 días, literal, rehabilitamos la unidad deportiva de la región 221. Y este año debemos de tener los baños en esta unidad deportiva. Es parte de sus compromisos que se están realizando. Se nos va a dar ese módulo de baños y lo vamos a tener. Y van a ustedes a entregarse y ver un verdadero módulo que sea para mujeres, para hombres, para personas con discapacidad. Y tenemos una hora buena para todas y todos ustedes. Así que no me quiero alargar, solo darles esas noticias. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra presidenta municipal, Ana Pati Peralta. Saludos con mucho afecto al coordinador de deporte popular, Raimundo Polanco, que está trabajando fuerte. Con todo el equipo, estaba Diego por acá. ¿Quién estaba aquí? ¿No? No estaba Ray. No, no, Diego. Alguien más estaba. Polanco. Bueno. Está por acá Chay también. ¿Dónde está Chay? Nuestro coordinador operativo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús Chay, por favor. A mi amigo, a mi amigo Johnny Polanco también, por favor. Y a cada uno. No me largo más. Muchas felicidades a todos y vamos a premiarlos. ¡Vámonos! Gracias al licenciado Alejandro Lula. Gracias al licenciado Alejandro Lula, director del licenciado municipal en el deporte. Vamos a empezar nuestras memorias de premiación reconociendo a la jugadora más pequeña de todo el torneo. Suelmente 13 años enfrentando a grandes futbolistas de este torneo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Fernanda Camiche Satoval. Un aplauso fuerte a la juventud con talento de nuestro fútbol aquí en Benito Juárez, en la ciudad de Cantón. Darwin, que te posee el director que te dice. Parado, sigue. Parado. Bueno, está bien. Felicidades a Fernanda. Muchas felicidades. Vamos a ahora premiar y el comité o la guía de la supermanzana 217, la señora Alicia, como promotora deportiva, también reconoce el trabajo de un par de futbolistas por su asistencia. Asistieron a 15 de las 19 jornadas. Vamos a darle un aplauso, por favor, porque son muy comprometidas. Primeramente, del equipo de caireñas, a Joana de la Cruz. Le damos otro fuerte aplauso también a la jugadora de Club Amigas, Citlaly Juárez. Que pasen también, Citlaly. Para que tomemos la foto, para que tomemos la foto del recuerdo de dónde está Citlaly, jugadora de Club Amigas. Felicidades a Constancia, la perseverancia, la responsabilidad. Ah, también te quiero. Ahí la fotografía del recuerdo. Fuerte aplauso. Fuerte el aplauso. Y en un momento especial para la mejor jugadora de la final del día de hoy. Y mencionamos que además del trofeo, por parte del patrocinador Renz Kuhn, la cantidad de 1.500 pesos en efectivo, Alejandro Zaragoza. ¡Felicidades! Alejandra Zaragoza, que tiene trayectoria profesional, que estuvo en la Liga B. y Semenil. Y que también siempre hace una gran diferencia. ¡Felicidades, Alejandra Zaragoza! ¡Felicidades! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a los que se llevan una de las partes más difíciles, pero que hoy y siempre hacen un gran trabajo! ¡A los ángeles! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡A nuestro amigo Ernesto Ponte! ¡Y también otro fuerte aplauso para nuestro amigo Julio Rodríguez! ¡490 finales en su haber! ¡El señor Julio Rodríguez! ¡Así que eso se agradece también! ¡Y dijo que en las 500 va a ser una fiesta! ¡Vamos a ver! ¡Felicidades! ¡Gran trabajo! ¡Hay que reconocer el trabajo desde la puerta! ¡Hay que reconocer el trabajo en la portería! ¡Y vamos a darle un aplauso a la portera menos goleada! ¡Dice posición más difíciles en la puerta! ¡La jugadora del equipo carleñas, Montserrat Ramírez! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Listo, vamos, vamos a darle, continuando con la premiación, vamos a darle reconocimiento también y un aplauso así, gigantesco para una de las mejores delanteras y los números lo dicen, bicampeona del torneo, Pedro Hernández de Krukus. ¡Bicampeona, bicampeona nada más! ¡Es buena, es buena! ¡Muy bien, Berén! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Datos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Felicidades a la bicampeona del oneo, a la mejor romperre, a la depredadora del área! Y ahora sí, terminando con las premiaciones individuales, vamos a proceder con las premiaciones grupales. ¡Traigan una grupa! Vamos a premiar, queridos amigos, damas y caballeros, al cuarto lugar del torneo y vamos a darle un fuerte aplauso al equipo ¡Sucker Stars! ¡Sí! ¡Todo el equipo, todo el equipo! ¡Todo el equipo! ¡Venga, Sucker! ¡Todo el equipo! ¡Venga, venga, arriba! ¡V Việt va a ser el mejor de fretboard! ¡Va a tocar de a tres uniformes a cada uno! ¡El segundo lugar! ¡Venga! ¡Otra deadly! ¡Por el momento! ¡Venga, Chacá! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Vamos a premiar ahora! ¡Gracias, Eduardo! ¡Por favor, fuertísimo el aplauso para el equipo de Javier Díaz! ¡Otro aplauso! Le pedimos al delegado por Capitán del equipo que pueda pasar Kariméa, si hay que en el equipo completo ¡Adelante! ¡Venga! ¡Gracias a todas! ¡Todas! ¡Todas! ¡Tobas! ¡Venga a este lado también! ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Este lado! Felicidades al equipo de Caribeñas, buen trabajo, buen trabajo. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, al equipo de Calax, que dio un gran empuente, venga, fuerte el aplauso, a su campeón, a su campeón del torneo, venga. Buen trabajo, chicas, que viva el deporte, que viva el fútbol femenil. En la zona de Canción, internavó un gran equipo de grandes futbolistas. El dinero, el dinero. Venga Eli. Guárdatelo, Maire. Bien, muy bien, muy bien. Y ahora sí. ¿Dónde está el topón? ¡Aplauso fuerte! ¡Ale Cruz! ¡Venga Le Cruz! Puede pasar por su trofeo. Nash Vaquero. ¡Fani, Aisha, a Luz, a Monique y a todas ustedes, a Sara. ¡Felicidades! ¡El maíz, el maíz! ¡Están listas! ¡Sí! ¡Ale, arriba, arriba, arriba! ¡Felicidades! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Campeón, campeón! ¡Olé, ole, ole! ¡Dá win! ¡Dá win! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Voto, voto, voto! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eh, eh! ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡A ver...! ¡A ver...! ¡A ver! ¡A ver el campeón! ¡Olé, ole! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡Helizad campeón! ¡Helizad Roy! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y bueno amigos, ya nos estaremos viendo El señor de Guillermo Villa de Noticias Pampoleras El conjunto de caribeñas campeonas Nos estaremos viendo Y tengan una excelente noche ¡Hasta la próxima!